Vamos a vernos de Pachuta, ¿no? En el video... Ay... Vamos por Cañete, jeje... En Parques... Ya estábamos unidos de barajas... Ay... ¿Dónde la nación es? El camino aquí en Maná... Este es un buen paisaje... Salda de caliente... Muy bonito... Vamos a vernos de Pachuta... Vamos a vernos de Pachuta...